Estamos haciendo la unificación con el sentir del pueblo que se expresa, que libera su sentir y que ama, ama su país y quiere ver un mejor orden, un mejor orden social, político y económico. Autoridades que se comprometan a respetar el medio ambiente, los recursos naturales. Marcha Verde está en las calles para decir basta de impunidad. Marcha Verde está en las calles, clavando por el ceste de la corrupción. Marcha Verde está en las calles para que los corruptos vayan a la cárcel. ¡Puta Catalina, cuerpo del delito! 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 ¡Obediencia a Jehová! ¡Obediencia a Jehová! ¡El pueblo dominicano obedece a Jehová! ¡Alores humanos! ¡Alores humanos! ¡El pueblo dominicano obedece a Jehová! Jehová, Jehová, Jesucristo, 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 los dominicanos obedecen a Jehová y a Jesucristo, Jehová es el jefe de la República Dominicana. ¡Marcha verde! ¡Marcha verde está en las calles! ¡Aquí está el pueblo! ¡Aquí cabemos todos! ¡Aquí cabemos todos! ¡Marcha verde a la calle y no le paga nadie! ¡Marcha verde a la calle y no le paga nadie! ¡Marcha verde a la calle! 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 ¡Marcha verde! ¡Mafia 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 verde! ¡Suscríbete! 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 ¡A la cáncer de Rafael! ¡Vale! ¡A la cáncer de Rafael! ¡Vale! 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 No modificación a la Constitución, no modificación a la Constitución, no modificación a la Constitución. No modificación a la Constitución. No modificación a la Constitución. No modificación a la Constitución.